Bien, vamos a hacer un enlace con mi compañera Perla Rico, que ya tiene más información en relación a este tema de la lluvia que hubo durante la noche, la madrugada. Perla, buenas tardes, ¿qué tenemos en relación a este tema? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Y por supuesto, buenas tardes, el del auditorio del canal de las noticias. Bien lo mencionas, pues se registra fuerte lluvia y con ello lo que sucede siempre, inundaciones en diferentes partes de la ciudad. Te muestro imágenes que se pudieron captar durante esta mañana, en donde se apreciaron sectores que se dificultaba incluso trasladarse, ya sea a pie o en vehículo. Por tal razón, por parte de la Dirección de Tránsito ha mencionado que esto provocó el cierre de algunas vialidades para prevenir accidentes por parte de automovilistas, las cuales pues tenían que transitar por esos sectores. Estos fueron la avenida Tecnológico a la altura del Parque Central, el viaducto Gustavo Díaz Ordaz, los dos pasos a desnivel ya conocidos como el Eje Vial Juan Gabriel, desde Municipio Libre hasta Cerraderos y Boulevard Oscar Flores Sánchez, en donde los tramos que comprende avenida López Mateos hasta la calle Delicias. Y cabe mencionar que solo duró algunas horas bloqueadas, es decir, ya fueron reanudadas para que la gente pueda circular por esos sectores. Te comento también que se tuvo el reporte de por lo menos 12 accidentes viables, dejando como resultado a dos personas desiodadas, pero fueron de inmediatamente atendidas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, de las cuales en su mayoría están insistiendo y señalando por parte de la Dirección de Tránsito, es que fueron por alcance, es decir, estos accidentes se dan porque las personas no circulan debidamente con las señales, respetándolas, es decir, salir con tiempo de su domicilio. Otra de las situaciones que se dieron es pues que guarden distancia entre los automóviles para evitar accidentes. El portal Razón no alcanzan a frenar al tiempo de que el de enfrente pues obviamente detuvo su marcha por la situación de las lagunas que se pudieron apreciar, así como lo vemos en las imágenes. Otra de las situaciones que está señalando la Dirección General de Tránsito es que maneje despacio para realizar maniobras sin movimientos abruptos, revisar frenos que estén en buen funcionamiento, en caso de que sea necesario detener la marcha de su auto, hacerlo en el carril de extrema derecha y encender las luces preventivas, también sostener a los menores, evitando que corran entre los autos, no estacionarse también en doble fila y no utilizar los puentes a desnivel. Estas son las instrucciones que está dirigiendo, asimismo, el Director de Tránsito, Óscar Luis Acosta García, a la comunidad, ya que se prevén lluvias en posteriores horas. Bien, Perla, estamos viendo imágenes que nos presentaban esta mañana nuestro compañero Martín López de la Unidad Enlace Global, cómo hacía el recorrido por las diferentes calles de la ciudad y justamente vemos lo que nos mencionas, algunas calles cerradas, encharcamientos, vehículos varados, incluso las personas sin poder cruzar en algunas banquetas, y es que así nos amanecimos y durante la mañana Perla estuvo lloviendo en diferentes partes de la ciudad, pero bien importante y bien interesante las recomendaciones que nos estás dando, porque se espera que en las próximas horas, o por lo menos el día de hoy o mañana, continúen las lluvias, Perla. Sí, ya como te comentaba, Fernando, esto está provocando que la Dirección General de Tránsito esté en alerta para cualquier situación que necesite la comunidad en general, es decir, estarán en puntos estratégicos con unidades para poder auxiliarlos si así lo requieren. Fernando. Muchísimas gracias por la información, gracias por darnos a conocer de qué manera se pueden evitar accidentes con las recomendaciones que nos has dado. Regresamos en un momento más contigo. Gracias, Perla. Buenas tardes. Bien, mire.